Vamos a hablar de un convenio firmado hace pocos minutos con Nuevo Central Argentino porque se va a trasladar el Centro de la Juventud. Creo que ya estamos en comunicación con la Intendenta, Estela Clerici. ¿Me está escuchando, Intendenta? Sí, sí. Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, cuéntenos de la firma de este convenio y qué va a significar. Bueno, vinimos con la arquitecta Marcela Fassi y firmamos con el Nuevo Central Argentino un convenio donde el galpón que está más cerquita de la estación, el que está por volcarse y España, del Indio entrando a Cañada a la izquierda, sería de la estatua del Indio, bueno, un galpón hermosísimo. La idea es, digamos, refuncionalizarlo y trasladar el Centro de la Juventud allí. Como ustedes saben, el galpón del Centro de la Juventud es un galpón alquilado, lo estuvimos dejando muy lindo, es un espacio recuperado, pero bueno, de este modo nos hacemos de un galpón. Primero se integra con el Triángulo de los Museos, con la Escuela Municipal Pedro Reun, y vamos recuperando esa serie de galpones que son parte del patrimonio ferroviario y del patrimonio local. Así que bueno, muy contentos. Una partecita del galpón se la queda a NSA para razones operativas, pero la otra parte va a estar destinada a todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de las actividades que hoy se dan cita en el Centro de la Juventud. ¿El galpón en la actualidad está en desuso? Lo pregunto por la inversión que habría que hacer para ponerlo precisamente en valor y poder utilizarlo. No, no está en desuso, está en buenas condiciones, igual en lo que es el proyecto, si querés, después te paso con la arquitecta Marcela Falsi, que es un poco la que estuvo trabajando, viendo, está en buenas condiciones, por supuesto lo vamos a dejar más lindo todavía, que construir pabellones sanitarios, pero, digamos, la verdad que es un galpón, de todos los galpones es el que más lindo está. Ya está. Y digo, además de lo espacioso, por supuesto, el convenio este es por cuánto tiempo para poder disponer del mismo? Del tiempo que dure la concesión, que en principio estamos hablando de mínimo 10 años, pero bueno, un poco, es como en su momento se firmó el de la estación del ferrocarril, el de los demás museos, o sea, en general, son convenios que más allá de que lo que uno firma es un uso, un derecho de uso, bueno, básicamente, una vez que la comunidad se apropie de esos espacios, digamos, evidentemente están destinados a seguir, inclusive porque ojalá volviera dentro de un rato, digamos, todo lo que tiene que ver con los trenes de pasajeros y demás, pero bueno, seguramente hoy nos estamos manejando con otras herramientas donde la necesidad del tráfico ferroviario no es la misma, así que está muy bueno poder seguir recuperando estos espacios para la comunidad. Intendente, agradeciéndole, le propongo, si está ahí Marcela Fassi, que nos pase ahí un minutito. Te paso con Marcela y ella te da todos los detalles. Un beso grande. Saludos. Muy contenta porque realmente es un avance para seguir consolidando este espacio que tanto se usa. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora sí vamos a saludar a la arquitecta Marcela Fassi, un poco para conocer detalles de lo que se va a hacer, de qué trabajo van a requerir precisamente para poder ponerlo en valor y para que se adapte a las necesidades del Centro de la Juventud. Arquitecta, buen mediodía, ¿cómo le va? Hola, buenos días, buenas tardes, ¿qué tal, cómo les va? La verdad que sí, es un trabajo que ya se viene realizando de más de un año en las gestiones, lográndolo para obtener este espacio tan preciado para las actividades del propio Centro de la Juventud, para la ciudadanía, porque seguimos recuperando toda esa franja, esa línea física que, bueno, que está a través de esa cañada de este a oeste, dividiendo el norte y el sur, y siempre el propósito estratégico es unirlo, ¿no es cierto?, y vincularlo. Y a través de las recuperaciones de esos espacios es como lo vamos logrando. Más allá de que se van a recuperar, se va a reciclar el galpón, que la verdad que está en buenas condiciones, contando con una estructura histórica, ¿no?, de ferrocarril, con las columnas de hierro, con todo abulonado, donde se va a destacar toda esa estructura. En los pisos tienen adoquines de madera, como se hacían originalmente, que también lo vamos a dejar. Más allá de trasladar todo lo que esté, el desarrollo de las actividades interiores, se puede contar y vincular con todo el espacio exterior de la plaza, del monumento de las Islas Malvinas, o sea que se va a integrar todo el sector, y con el pasaje Calabrino-Artiz. Perfecto. Arquitecta, ha sido muy amable, muchísimas gracias. Bueno, buenos días, hasta luego. Allí pasaba la Intendente Estela Clerici y también la arquitecta Marcela Fassi, con la firma de este convenio que posibilitará el traslado del actual Centro de la Juventud a estos galpones que pertenecen al nuevo central argentino.